¡Suscríbete al canal! ¿Sales y no me llamas? ¿Y qué hay de ti? ¿Crees algún plan? Hacer feliz al juez. Me cabré a tener que desempeñar trabajos de mierda. Me cabré a verte todo el día en esa puta mesa. ¿Qué quieres cambiar? No me sueltes esa mierda. No puedes cambiar. Eres pura basura. Están preparando un trabajo ahora mismo. Pero necesitan a alguien de confianza. ¿Crees? ¿Podría presentarte? Recuerdo la primera vez que estuvo en prisión. Y estaba muy enfadado porque siempre le había idolatrado. Joder, era mi héroe. ¿Vale? ¿Por qué ibas a cambiar? Te haré jodidamente feliz. Ya lo verás. Voy a dejarte. He tomado una decisión. Me mentiste. Vienes a mi mujer, a mi hija. ¿Quién coño te crees que soy? Encontrarás un trabajo mejor. No lo sé. Todo esto me pone enfermo. Putos cerdos. No intentes hacernos creer que de repente eres una víctima. No podré volver a confiar en ti. ¡No te muevas, joder! ¡No te muevas! ¡Tira la puta arma! ¿Crees? ¡No te muevas!